Bienvenido, Edgar. Gracias, Jesse. Qué honor estar acá contigo ahora sí ya en persona. Por fin se nos hizo. Sí, caray. Te voy a decir una cosa. Estaba ayer en la noche, ya sabes, reflexionando en torno a qué iba yo a platicar contigo. Y dije, ¿cómo hago que el público sepa el pedazo de talento que tenemos aquí? La inspiración tan grande y lo que significa Edgar Barrera para la música en México hoy en día. Entonces dije, ya sé, voy a poner sus canciones, ¿no? Pero luego dije, no, hombre, ¿podría programar una estación de radio con sus éxitos? Pues sí, y de varios géneros. Y de varios géneros. Y qué bárbaro. ¿Cómo pasó todo, Edgar? Cuéntale al público. Siento que, sabes, que esto siempre ha sido lo que había querido hacer desde muy chiquito. Y yo me fui a Miami desde que tengo 20 años. Y me fui, pues como quien dice, buscando el sueño, ¿no? Empezando desde cero, desde sirviendo café, recogiendo cables en el estudio y todo eso. Y poco a poco, como que buscando esa oportunidad, ¿no? Un día interrumpo una sesión y pues casi me sacan del estudio, pero me fue bien con la interrupción. Entonces, me quedé ya al final, pues yo iba por cuatro meses y me quedé quedando por 10 años ya, 11 años. Estoy en Miami. Oye, cuéntale al público esa sesión, ¿quién era? ¿Quién estaba ahí? Estaba el maestro Omar Alfano, componiendo con Andrés Castro, que era en el estudio donde yo estaba trabajando. Y yo no componía, yo no, o sea, yo ya escribía en mi casa, yo hacía mis demos y mis cosas, pero profesionalmente todavía no me habían grabado una sola canción. Pero sí era lo que yo quería hacer. Y este, llega Omar a componer una canción por allá y están ellos escribiendo mientras yo estoy limpiando unas cosas ahí en el estudio. Y me pregunta Omar qué pensaba yo de lo que estaban escribiendo. Me dice, ¿y tú, muchachito? Se ve que tienes como que, ¿qué edad tienes? Yo, 20 años. Me dijo, ah, mira, ¿qué te parece esto que estamos escribiendo? Y me lo canta y yo le digo la verdad. Le digo, pues yo la verdad siento que no va por ahí. Yo no lo haría por ahí. O sea, yo no le diría eso yo a mi novia. Algo decía, me acuerdo de te mando cartas o algo así. Yo a mi novia no le mando una carta, yo le mando un WhatsApp. O sea, es como que le mando un mensaje. Sí, pero ¿cómo vas a poner eso en la canción? Que se le va lo poético y no sé qué. Y yo, no, pues yo escribo. Y si te fijas, mis canciones son muy, muy sencillas y muy reales. O sea, yo te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias, ¿no? La de la bachata de Manuel Turizo, que es muy de frente. No digo las cosas tan poéticamente porque siento que hay que ser muy real también como uno habla en sus canciones. Y en este caso con Omar yo le decía eso mismo. Le decía, yo no haría eso de esa manera, yo lo haría de otra forma. Y me dice, ¿tú crees que puedas hacer algo mejor que yo? Y yo, pues, puedo intentarlo, ¿no? Tómala. Y entonces me dijo, prácticamente yo me sentí ahí como que, bueno, pues si no haces nada mejor, te vas del estudio, no te quiero volver a ver cuando vengas por acá. Y le dije, bueno, dame cinco minutos para ver qué me sale. En cinco minutos escribí un coro, se los canté. Y me acuerdo que me extendieron la mano y me dijo, me se presentó, me dijo Omar Alfano. Y yo soy compositor de Apuro Dolor, de Sun by Four, de Hips Online de Shakira. Y yo, ¿qué? Yo no, de haber sabido, si yo hubiera sabido quién era él, no me hubiera atrevido a... Oye, ¿te acuerdas de ese coro que le llegaste? No, no me acuerdo de ese coro. Porque la canción no se grabó, ¿eh? ¿Lo grabaste? Debe estar por ahí, sí. Yo el otro día me encontré un disco duro con muchas cosas de hace tiempo, pero me da como... me da como cringe escuchar esas canciones. No sé por qué. Como ya no sé, siento como que ha habido una evolución en mis composiciones. De hecho, no sé, canciones de hace cuatro o cinco años, yo no me atrevo a volverlas a sacar. O sea, a sacarlas ahorita. Oye, ¿por qué no cantas? No canto porque me da pánico escénico. Si te acuerdas que estuvimos en lo de Hexa. Yo estuve sufriendo esa vez que estuve con Camilo aquí. Ahí te conocí. O sea, de pronto me dijeron, viene Edgar Barrera. Y dije, ah, no manches. Y yo asumí que ibas a cantar. No, pues Camilo me invitó a tocar guitarra con él y yo sufro cuando me invitan a tocar. Aparte estábamos en el World Trade Center, a nosotros con metros de altura y todo. Yo estaba muy nervioso allá y no lo hago por eso mismo, porque soy muy tímido. Soy muy... Incluso todo esto de las entrevistas como que me causa como... Me causa hablar de mí. O sea, de lo que yo estoy haciendo, no sé. Me da como... No sé, es como un sentimiento de que prefiero que la gente vaya descubriendo lo que estoy haciendo a que yo venga y les diga a la gente, yo estoy en esto, yo hice esto, yo hice esto. ¿Sabes? Sino que me gusta estar más como que detrás de la cortina y de todo eso. Dime una cosa. ¿Quién te da la gran oportunidad? Bueno... Fuera de que en este estudio te dijeron bienvenido, la, 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 y les cantaste este coro, pero debe haber habido alguien que te abriera la gran puerta. De los primeros, 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 fueron CNCO. Fueron los primeros que grabaron una canción mía, la de Hey DJ, que sacaron ellos. Ellos estaban recién empezando. Es un ramalazo, Hey DJ. Sí. La pueden poner un pedacito para que la gente la... Sí, esa fue... Esa es una canción tuya. Sí, es una canción mía. Fue la primera canción que me grabaron así profesionalmente. Yo me acuerdo que, que, que... Fui a los estudios, porque ellos todavía no terminaron de grabar el programa de... Están haciendo un programa de televisión. Y yo fui y les llevé la canción. Y se las presenté. Y cuando la escucharon, me acuerdo que estaba yo en el camerino, se las puse a los ejecutivos que llevaban el proyecto. En la disquera, en Sony. Y escucharon el tema y me dijeron, ese es el próximo sencillo. Estaba en los 50 años del manager de Enrique Iglesias, de Fernando Yacardi, aquí en Cuernavaca. Y me tocó la mesa con Nir Ceruzzi, que llevaba la compañía y con Armando Lozano. Claro. Que tenían que ver ahí. Ellos son los ejecutivos, ¿qué te digo? Ah, bueno, pues estaba yo con ellos. Estaba yo tranquilo ahí, ya sabes, con mi mujer. Y todos con los esposos. La boda, no era una... Bueno, eran sus 50 años o algo así, pero de esas fiestas son como bodas, ¿no? Porque son... Llegó Enrique, su mujer y todo, muy padre. Y en un momento de la fiesta me dicen, te vamos a poner dos canciones y queremos que nos digas cuál es la canción que más te gusta. Porque esa va a ser el sencillo, el sencillo. Y me pusieron esta y otra, que no me acuerdo cuál era, y era innegable que no fuera esta. O sea, fuera de que yo dijera... No, entonces me diste de comer por mucho tiempo. No, hermano, pero fuera de eso, fuera de que fuera mi decisión, porque definitivamente no era mi decisión, era un proyecto ya hecho. Sí me pusieron como una canción que innegablemente no era contra esta, ¿no? Y entonces fue ahí que dije, no, hombre, esta. Ah, qué buena onda. Y a Nir y a Armando, dije, no, ya, ya sabes, te dan la coba ahí de que... Sí, sí, sí. Sí, va a ser el sencillo. Pero qué bueno que ahí nos cruzamos de alguna forma. Y fíjate, yo estaba haciendo esa transición porque yo trabajaba en un estudio. Yo no era... José Rosy que estaba, que era presidente de Sony en ese momento y Armando Lozano que estaba en el proyecto. Me acuerdo que Armando fue el que me dijo, me dijo... Y Armando siendo mexicano me dijo, güey, no manches, güey. Este es el tema, güey. Me dice, este es el tema. Este es el próximo sencillo. Este es, este es. Y yo, sí, este es, dámelo, sí. ¿Cuándo me lo puedes terminar? Yo, no, ya, cuando necesites. Y en una semana terminamos el tema. Y salió la canción y... ¿Y cuál es tu... Bueno, este fue un ramalazazo... Pues apúrame, Worldwide. O sea, porque sí, 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 o así fue. Pero fuera de esta canción, ¿cuál fue tu primer gran éxito? Siento que a mí... Yo siempre había querido ser regional mexicano, por ejemplo. Y cuando yo una vez estaba en Mazatlán, había ido a trabajar con Poncho Lizárraga del Recodo. Estuve unos días por allá. Y escuchamos en la radio Adiós Amor de Cristian Nadal. Y yo me acuerdo que le pregunté, le dije, oye, ¿y ese señor quién es? Me dijo, no, 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 no es un señor. Es el hijo de Jaime González, el manager de los plebes del rancho. Porque antes Nodal era el hijo de... El hijo, sí, 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 sí. Y ahora Jaime pasó a ser el papá de Cristian Nadal. Sí, sí. Y los plebes, el grupo del papá. Sí, el grupo, sí. Y yo me acuerdo que estaba en Mazatlán y le pregunté a Poncho. Le dije, oye, ¿y este señor quién es? Me dijo, no, 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 es un chavito de 16 años. Yo, ¿qué? Yo lo busqué en Instagram, me lo escribí, le escribí y no me contestaba. Y por un amigo en común, estaban escuchando canciones una vez con Nodal y había una canción de Maluma. Te digo que una cosa siempre te lleva como que a otra. Después de los 100, yo me voy y trabajo mucho con Maluma. Me voy de gira con él por muchos meses. Y me convierto también como que muy amigo de él y haciendo toda la música juntos. ¿Cuál fue la primera canción que hiciste con Maluma? Sin Contrato se llamaba. Ok, sin Ramalazazo. De los primeros temas que salieron. Y después de ahí vinieron, pues, hasta desde Hawái, hasta todo eso. Y este, entonces, hacemos una canción que se llama Marinero con Maluma y se resulta ser que es la canción favorita de Nodal. Y Nodal la estaba escuchando con un amigo que tenemos en común. Y mi amigo le decía, yo conozco al compositor de esa canción que te gusta. Y Nodal le decía, tú eres de Guamuchil, ¿qué vas a conocer tú al compositor de Maluma? O sea, tú eres de por allá, de Sinaloa. No, viejo, yo lo conozco, créanme que es amigo mío. Él iba a trabajar con nosotros y que no sé qué. Y le dice, a ver, pónmelo en la línea. Y ya me llama y me llama Nodal. Me dice, ¿quién habla? Yo le digo, pues, soy Edgar. ¿Quién me está llamando? Soy Cristian Nodal. Yo Cristian Nodal, pero, ¿qué quiere Cristian Nodal? ¿Por qué me está llamando, no? Y ahí me dice, oye, ¿tú escribiste tal canción? Yo, sí, yo escribí eso con Maluma. Y me dice, güey, es que es mi canción favorita, güey. Te quiero conocer, güey. ¿Qué vas a hacer mañana? Yo, no, nada. Dice, jálate para Guadalajara y te quiero conocer. Yo le digo, güey, ¿sabes que llevo rato buscándote, no? Me dice, bueno, pues, te llegó el momento de conocerme, me dice Nodal. Y viajo yo. Y con Nodal hacemos, no te contaron mal el día que nos conocemos. Y ese día que nos conocemos, siento yo que en el regional mexicano también como que siempre había querido entrar ahí y sentí como que ese fue uno de los éxitos también más grandes que he tenido en la carrera de, ¿sabes? De entrar en ese género que tanto había querido entrar por muchos años, que había estado buscándole. Oye, ¿qué se siente ahora, Edgar, que no haya un solo artista latino en el mundo, o no latino, que no quiera trabajar contigo? Ah, ¿de verdad? ¿No es cierto? No, pues... O sea, no digo mentiras, ¿eh? A ver quién es el pinche macho que me dice que no es cierto, que no trabajaría con Edgar Barrera. No, pues se siente bien bonito porque, pues, yo, o sea, sobre todo cuando uno empieza de muy abajo, uno valora mucho ese tipo de cosas. Incluso los artistas que uno buscaba, cuando recién iba empezando, por ejemplo, yo me iba, yo volaba por falta de dinero, volaba de Miami a Los Ángeles, en un Red Eye, y volaba para llegar temprano, y me regresaba en la noche, solamente para estar en un estudio, en el lobby, esperando a ver si pasaba Camila Cabello, por ejemplo. Y estaba ella trabajando adentro, y yo estaba esperando que me dan el break para entrar, y nunca me dan el break para entrar. Y yo volaba desde Miami hasta Los Ángeles, y me regresaba en el Red Eye para no pagar hotel, para ahorrarme el hotel, y me devolví a Miami. Y entonces, como da vuelta la vida, me busca Camila Cabello, hace un año y medio para trabajar, porque resulta que es muy fanática de Camilo, escuchó todo el disco de Camilo, y cuando ve, pues, en los créditos de vida de Rico, del tema con el Alfa, de todo lo que hemos hecho, ve que está mi nombre al lado de Camilo, y dijo, pues, ¿quién es este muchacho? Y resulta que el productor que estaba trabajando con ella, el que yo esperaba fuera del estudio, pues ya me conocía, porque me veía allá fuera del estudio todo el tiempo. Dijo, ah, yo lo conozco, él es amigo mío, yo tengo el contacto de él, y ya nos conectó, y, y sabes, y que se voltee en esos papeles de uno estar trabajando con, con los artistas que uno soñó, es, es un sueño hecho realidad, de verdad, y después que, cuando me llama, que me dice, estábamos en los Grammys el año pasado, y me llama Camila Cabello, y me dice, la canción que escribimos, que no sabes quién se acaba de montar, y yo, no, pues, ¿qué no? yo pensé que me iba a decir un nombre latino, y me dice, Ed Sheeran, y yo, ¿qué? Me dice, Ed Sheeran se montó en la canción, y yo, ¿y qué grabó? No, grabó muchas cosas de lo que, de lo que hicimos, y metió muchas cosas él también, y yo, wow, no puede ser, y yo, todas las vacaciones de, de Navidad, me la pasé trabajando en el tema este de Bam Bam, se llama el tema, y, es, es un sueño, o sea, esto que yo hago, de verdad que yo estoy muy agradecido con la vida, con Dios, porque, ¿sabes? O sea, yo no trabajo, yo hago lo que me gusta, y, oye, y digo, la verdad es que, has estado muy cercano al éxito de Maluma, has estado muy cercano al éxito de, de Camilo, has estado muy cercano al éxito de, de Nodal, eh, bueno, me debe de estar faltando muchísima gente, de firme también, de firme, estuvieron aquí, yo vi la entrevista, y estaban tomando, estábamos chupando, más que te quise ofrecer, pero no tenés muy fresa, no, 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 y con Edwin, no, uno para seguirle el, el paso a Edwin. Ah, y cómo es trabajar con, a mí me parece, y te digo una cosa, él específico, digo, firme, me encanta, y respeto mucho firme, como, como agrupación, pero él me parece un pedazo de ídolo, popular, o sea, yo creo que él es el ídolo que, que, que va a explotar en México, de manera impresionante, o sea, brutal, es un hombre de pueblo. Y México necesita ídolos, o sea, en México hoy en día. Y él es un hombre del pueblo, un vato que lo ves así, chamos unos tacos aquí en la esquina. ¿Y cómo, cómo fue trabajar con, con firme? Fue por medio de Horacio Palencia, que es muy amigo mío, compositor también, que él empezó a trabajar con firme desde que arrancaron, desde nada, y firme venía grabando muchos covers, y me acuerdo que me, me llama Horacio Palencia, estaba con Natán Galante, otro muchacho, compositor también, y este, me dice, güey, queremos hacer el primer tema inédito de Grupo Firme, ¿qué estás haciendo? Yo estaba, yo acababa de aterrizar en Los Ángeles, tenía sesiones con Camila Cabello, y por suerte Camila movió la sesión para más tarde ese día, y yo dije, ah, me puedo conectar por Zoom, si quieres, y hacemos el tema por Zoom, y me conecto yo por Zoom, con ellos están en Mazatlán, yo en Los Ángeles, en el hotel, y yo con la guitarra ahí, con ellos trabajando, y, y fue cuando hicimos la, ¿qué parte no entiendes? ¿Cuándo te dijo que no? ¡Olé! Ya supérame! Y se convierte en el primer tema inédito de Grupo Firme. ¿Y qué tema? No, y temazos, sí, 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 incluso hace poquito, Andrés Manuel, el presidente, pautando la canción en el mañanero y todo, y nos lo mandaron. Solo ahí faltaba que te tocara, ¿no? Sí, que dijo, no, ya supérame, y que se convirtiera también en el primer tema inédito de Grupo Firme, y que se convirtiera en el éxito que se convirtió, no, pues imagínate, o sea. ¿Tú das oportunidades? Porque digo, alguien a ti te estuvo esperando en un estudio, pero también alguien algún día te escuchó cuando tú estabas limpiando en un estudio y te dijo, a ver, tú eres alguien que da oportunidades que igual si hay un chico contigo y se acerque, ¿sí abres puertas? Sí, claro, de hecho, el muchacho que está aquí, Alex Luna, es un artista, él tuvo un éxito este año, le te marqué pedo, que montamos a Nodal, los conocí yo, los muchachos me quedaron muy bien, y les di la oportunidad también y justo ahorita estoy, tengo un label que se llama Border Kid, Niño de la Frontera, y este, estoy empezando como que a apoyar talentos nuevos, Alex Luna es uno de ellos, que estamos aquí trabajando el proyecto de él. A ver, que viene, ¿no, Alex? Al programa. Sí, sería un honor para nosotros tenerlo acá. chavo, y este, tengo otro artista también, bueno, Grupo Frontera, que son de McAllen, con el éxito de Noceba. Sí, 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 Bueno, no de Morat, debe ser, ¿esa es de ellos o es tuya? No, no, ese es de Morat, pero es un fenómeno ese grupo, es un fenómeno. Dice que se lo hubo intocable. Pues, ojalá, sí, estamos buscando eso porque ellos son de mi pueblo, o sea, son de la misma ciudad donde yo nací, donde crecí, y los conozco a ellos desde hace tiempo, y hace como tres, cuatro meses yo estaba por allá visitando a la familia, y un compadre mío los había contratado para un evento, y me habló de ellos, me dijo, tienes que conocerlos a Grupo Frontera, ¿no? Son de aquí, de McAllen, y tienen un tema que está como que haciendo ruido aquí en McAllen. Yo los escuché y les escribí, que los quería conocer y todo, y por suerte el tema no había pegado todavía, el de Noceba no estaba todavía donde estaba, y logré trabajar con ellos, logré hablar con ellos para, pues, ¿sabes? Como para empezar a entablar como conversaciones y todo eso, y, y este, y se convirtió en un éxito lo de Noceba, y ahorita estamos trabajando temas, más nuevos también, venimos un tema ahí con, con Karim León, que, que sale pronto. Ah, qué bueno. Con Fronteriza. Sabes que yo estaba en una comida poderosa, que sí les llaman a unos cuates, con Ferger Diaga, que es el A.I.R., el de Arte y Repertorio de Universal, que lleva Morad, y no había escuchado Frontera. Ah, ¿no? Entonces lo pusimos, y todos ahí, ya sabes, en el calor del vino tinto, ya, güey, márcale a Morad, que haga algo con Frontera, te estás tardando, deberían de subirse ese madrano, ya sabes, porque la verdad es que es un fenómeno lo que está pasando con Fronteriza, pero creo que andaba demasiado distraído por la resaca. No, y, y yo siento que, porque yo he visto muchas entrevistas también que hacen Morad de, de, de eso, porque a Morad le han preguntado como que, ¿qué sientes tú? ¿No? Que un tema que, no fue el éxito que fue con, con Grupo Frontera, no entraron a las posiciones. No, o sea, rompiendo récords en, en, en los Hot 100, de Billboard, han entrado cinco canciones, eh, regionales mexicanas. Siento que también abrimos un espacio, y, y me da mucho honor y orgullo decirlo, porque la primera canción que entró fue la de botella tras botella, que hicimos con Odal, y la segunda canción que entró fue la de Ya Súper, o sea, tuve las dos canciones involucrado, y la tercera fue una de Yaritza, que, que no tuve nada que ver yo ahí, y otra de Iván Cornejo, y la quinta es esta de, de Grupo Frontera, que también, pues, tenemos algo, algo ahí apoyándolos. Ahora, Edgar Barrera es un mexicano protagonista de los Latin Grammy, cuéntale al público de, de la emoción que te da, el Grammy es el reconocimiento más importante que hay, es el Oscar, de, de, de la música. Eh, ahora ya eres protagonista de la ceremonia del Grammy, porque una de las figuras importantes, eh, eres tú, y lo digo porque soy un profesional de la música, y lo sé, y lo avala todo lo que has hecho, y tu trayectoria, y tu trabajo, tu esfuerzo, tu sudor, y demás. ¿Qué se siente? Pues, yo no, yo no me lo esperaba, la verdad, o sea, en la mañana, de hecho, yo vi las, las nominaciones, y yo vi, yo, yo no las estaba contando, yo, nada más, yo me emocioné mucho cuando escuché Productor del Año, me nombraron, y yo, wow, no puede ser otra vez, que ya el año pasado, pues, me lo había ganado el Grammy de Productor del Año, por lo que habíamos hecho de Hawái de Maluma, lo de Botella, otra botella de Nodal, y me llevé el premio a la casa, y este año, yo le habré, dije, bueno, si quedo nominado bien, y si no, pues no pasa nada, ya el año pasado, fue un buen, un año muy bonito, y si se repite, pues bien, y si no, no pasa nada, y mi publicista, me escribe en la mañana, me dice, eres el segundo más nominado después de Bad Bunny, y yo, ¿cómo así, que el segundo más nominado después de Bad Bunny? Pues, ¿con cuántas tengo? Yo conté, yo conté cinco nominaciones, que estaba también nominada Mark Anthony, Cristina Aguilera, en otros proyectos que había trabajado, en la Lúdum del Año, y Grabación del Año, que también me nominan a mí, entonces, estar ahí con nueve nominaciones, sí, es una locura, y ser mexicano, porque es otra cosa que también me da mucho orgullo decir, porque en el medio este, de la música urbana, pop, es un espacio muy reducido, que está siendo como que, muy controlado por, no sé, por Puerto Rico, por Colombia, por otros países, y estar ahí como mexicano, no ahí con la banderita, sacando. Más que nunca es necesaria para la música mexicana, alguien que esté levantando la banderita, hoy en día más que nunca, ¿cómo celebras cuando ganas? Te ves muy serio, pero de pronto, no sé si se te pega lo Nodal, o lo Edwin Cass, o eres moderadón, como en apariencia puede ser Maluma, en apariencia, o se te pega lo de Camilo, o lo de Camila, o sea, ¿cómo celebras cuando ganas? No, sabes que yo soy muy tranquilo, yo no me gusta ir de fiesta, yo no salgo, no voy a las discotecas, aunque parece raro. ¿Te lo debes celebrar? No, sí celebramos, yo creo que sí, este año yo creo que sí ganamos. No, no, vas a ganar, pero ¿cómo vas a celebrar? Cuando yo te vea ganando, yo diga, ay mira, después va a ir a cenar a unas hamburguesas, o qué sé. No, yo creo que sí me va a pagar una borrachera, la primera vez. ¡Bendito Dios, hombre, y besos! No, si va a andar allá, creo que va a andar Karin León también por allá, ayer me lo topé en los premios, y me dijo Karin que iba a ir, y ahorita estábamos trabajando mucho también ahí juntos, y ayer también me querían sonzacar, y me dijeron que tenía que levantarme a las 7 de la mañana para estar aquí contigo, y dije, no, no, yo no voy a salir de fiesta, me voy a ir a dormir, a descansar, para estar fresquito aquí con... Un profesional, la carta cabal. Bueno, ahora quiero que pongas, que le pongas al público una canción tuya. ¿Una mía? Una nada más, o sea, que tú digas, esta la quiero presumir, chingado, ¿cuál pone...? Público, querido, es un universo de música el que tenemos, insisto, podríamos tener casi 24, cuatro horas de programación, entre urbana, pop, ranchera, de solo de Edgar, de tu carrera. Sí. Pero quiero que escojas una, y que la presentes como locutor. Yo creo que la última, la última que ha salido. ¿Tú di cuál? Bueno, no es la última, vamos a ver. No, vamos a escuchar La Bachata, de Manuel Turis. La Bachata, de Manuel Turis. Ahora, haz las veces de locutor, eso sí, no sé si lo has hecho, pero... Nunca, no, no, no. Haz las veces de locutor, de radio, de ex FM. no sé, yo no tengo voz. tienes una voz, este, muy bonita, y déjala, déjala sonando ahí, como la están buscando, pero haz las veces de locutor. Qué orgullo, Edgar, de verdad, créeme que me da muchísimo orgullo tenerte, que tengas la humildad de seguir viniendo a las cabinas de radio, que te presentes frente al público, con responsabilidad, con la honorabilidad que merece el público, que te canta, que te escucha por medio de los artistas, y estoy seguro que vas a celebrar mucho en el Grammy. Muchas gracias, Jesse, y yo de verdad te agradezco mucho, porque fuiste de los primeros también que me dio la oportunidad, que me entrevistaste, en medio de la pandemia, me acuerdo que me escribiste, y yo estoy bien agradecido contigo, Daddy, por invitarme aquí a este espacio, y que yo siempre los veo por la televisión, yo te sigo mucho, te sigo mucho desde hace muchos años, si lo sabes, y te admiro mucho, y te agradezco por esta oportunidad, este espacio. No, siempre.